y hola amigos de youtube yo soy samuel de the geek world y estoy aquí con un nuevo vídeo en esta ocasión me voy con el episodio 622 de calimán el hombre increíble episodio número 70 de la bruja blanca si acaso ustedes aún no han visto los demás episodios yo los invito a que vayan a hacerlo en este momento voy a estar exponiendo en pantalla la lista de reproducción que incluye todos y con uno de los capítulos de la bruja blanca y pues esta lista de reproducción yo la voy actualizando hasta que finalicemos con esta serie que hablando de esto este es el penúltimo episodio de la bruja blanca el día de mañana voy a subirles el gran final de esta historia y pues les recomiendo que estén suscritos al canal para que no se la vayan a perder además de que si este vídeo les gusta y pues esta serie en general me ayuden con su like su comentario y compartiendo el vídeo con todos sus conocidos una vez dicho esto y sin afán de alargar mucho más este vídeo los dejo con un pequeño resumen de lo anteriormente visto en la bruja blanca para centrar de lleno el episodio de este día calimán trató inútilmente de convencer a la bruja blanca de que sean amigos ni tú ni tus compañeros saldrán vivos de aquí espera si desprecias mi amor tendrás mi odio pronto calimán descubre que la amenaza se cumple los van a sacrificar la bruja blanca sólo entiende de violencia terminaré por dominarlo estoy segura le daré lo que pide deténganse no se atrevan a hacer daño a mis amigos su presencia causa sorpresa a los grandes simios calimán sabía que vendría a ayudarnos pero qué puede hacer contra tantos gorilas lo matarán también antes de hacerle daño tienen que pasar sobre mi cadáver de pronto yo la voz de la mujer salvaje te daremos gusto wana tú serás el primero en morir no es fácil acabar conmigo estoy listo el viejo guk aconseja mogi wana bog no hay prisa calma si moroc viviera sería digno rival del hombre el turbante antes trataré de convencerlo si no acepta morirá te daré la última oportunidad de salvar a tus amigos habla los dejaré irse de aquí llevándose cuantos diamantes quieran pero tú te quedarás aquí para siempre serás mío mi respuesta es no jamás acepto órdenes y menos de una mujer terca y salvaje como tú entonces morirás y da la orden de ataque guiba gobo mogi wana muerte busca si muerte tendrás llegó el momento son más fuertes pero menos inteligentes que yo la agilidad es mi mejor arma sus puños golpean como mazos de acero increíble los ha vencido fácilmente mogi mogi gorbi mac y mogi wana dales duro calimán no podrá contra todos terminarán por vencerlo y nadie puede ayudarlo y lo más difícil para calimán es vencer sin matar mogi toma su destreza supera la fuerza bruta luego un golpe que adormece sin matar la bruja blanca grita furiosa guiba taré mogi wana no podré contra todos el círculo se va cerrando poco a poco pero la mente humana es más poderosa que la fuerza bruta sus azules ojos brillan con fuerza hipnótica quien domina la mente lo domina todo y ante la sorpresa de todos se convirtió en tigre es increíble es hipnotismo colectivo wana es brujo los simios están desconcertados pero la mujer salvaje ordena mátenlo mogi mogi los tengo bajo dominio hipnótico puedo hacerles creer que me transforma en condor los tengo dominados con la mente escaparé no te acerques acepta que tengo mayor poder que tú eres poderoso wana mátame si quieres mírame a los ojos y escucha tranquilízate no voy a hacerte daño te ofrezco paz y amor entiendes sí wana es como domesticar una fiera debes olvidarte un instinto salvaje debes tener conciencia de tu personalidad humana sí guana el viejo guk huye temeroso y confundido la va a matar pero debo pedir ayuda a bari guk y lanza la señal sólo él puede salvar a nuestra reina blanca el sonido se esparce por las selvas y es escuchado por el gigante salvaje la gran bestia acudirá al llamado calimán podrá dominar a la bruja blanca como culminará la peligrosa y emocionante aventura las respuestas a estas ya muchas preguntas malas tendremos en el episodio final pero por lo pronto hemos finalizado con el capítulo 622 de calimán el hombre increíble episodio número 70 de la bruja blanca y bueno amigos este ha sido el episodio de este día espero que mismo les haya gustado y de ser así les agradecería que me ayudaran con su like su comentario suscribiéndose al canal si es que aún no lo han hecho además que les agradecería que me ayudaran compartiendo el vídeo con todos sus conocidos esto para seguir creciendo y poder llegar cuanto antes a los 8 mil suscriptores una vez dicho esto pues les recuerdo que el día de mañana se sube el último episodio de la bruja blanca donde daremos fin por fin a esta emocionante aventura que hemos estado viendo por casi un año en el canal una vez dicho esto y pues sin afán de añadir mucho más a este vídeo simplemente les recuerdo que en la tarde se sube el capítulo 742 y número 11 de la venganza de karma y pues una vez dicho esto ahora ha sido hoy por finalizar este vídeo no olviden que yo soy samuel y que esto es de geek world nos vemos hasta la próxima